Estamos en Sayula, Jalisco. ¿Dónde estamos? En Chayula, dos horas de Guadalajara. Ya va a hacer otro video de esta culerita, agarrándome su pendeja. Pues tú, ¿para qué te dejas? Ando en Japón, mira que buenas motos. Venimos caminando, nos invitaron a una carne asada, estamos en... ¿cómo se llama? Sayula. Sayula, Jalisco. Sí, ahora sí tiene razón Pimpi. Y hoy es la función en la noche. Ninky. Nos está haciendo caminar. Vamos a una carne asada. La función está en la noche. Hay como fiesta aquí. No es un pueblo, es una ciudad, pero es una ciudad pequeña. Y hay fiesta, entonces Pimpi llegó desde allá porque estuvo en el desfile. De carnaval. Ya, puro carnaval sin ni playa hay aquí, güey. Y mañana nos toca a Monterrey. Viajamos, volamos de Guadalajara. Vamos a volar primeramente a Dios de Guadalajara a Monterrey. El último nos toca en Oguararedo. Vamos a la inauguración de Promociones Cantú. Pieris, vente para acá. Pero por el momento estamos en... Sayula. ¿Sí se llama así? Sí, Sayula. Fabi, ¿sí se llama Sayula? Sí. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ay, no! Sí, no. No, pues andamos empodridas ahorita. Y al rato también. También. Oye, cuéntale a la gente cómo se viste ya del hombro. Ahí la llevo y ya la muevo un poquito más. Nomás hasta ahí. Ay, qué... No vas a estar ahí. Qué va, ¿verdad? Uno que estaba tres cuadras y dos pañalos. Un chingo. Un chingo a las largas. Ay, no. Este es el peruqueno pañalos, amor. Pieris. Ay, mira, no sabías dónde. No mames. Dile, pregúntale a él, ¿cómo se llama? Es allá, ¿no? Amarillo. ¿Cómo se llama? ¿Hotel qué? Las Ánimas de... ¿Del purgatorio? Oye, en casa... ¿En casa de tu pendeja? ¿En la otra cuadra? Nada más perdidos. ¿Qué? Ay, pero te encanta que te estigas grabando, perro. Tú de vez, me agadé a tu pendeja y me espera para que la grabe a la wey. Está bonito aquí. Está muy... ¿Cómo les diré? Está como muy rústico. Así como pim pim. Muy viejito, pero así bien... Bien padre. Déjalo vaya en frente. ¿Qué creen que le pasó a mi hamburguesita? ¿Qué? Se pegó en su ojito y se le hizo morado. Ay, pobrecito. No vaya a pensar que se pegó en la pasta y se le infló. Se le inflamó. Así la tiene. No, se pegó en su ojito y se le hinchó su ojo. Pobrecito, bebé. ¡Hamburguesa! Ven. Ven. Esa, mijo. Están grabándome. Ven, es que le estoy diciendo de tu ojo. ¿A quién? ¿Cómo le quedó? Bella, ¿cómo se te ocurrió hasta acá? ¿Cómo te pegaste? No. Oye, ¿y si te pegaste en el ojo, por qué te inflamaste de abajo? ¡Ruebosa! Oye, la piera se enojó por eso se adelantó. Esta que le viene bufando a la piera. Digo, al piero. Ah, no, perdón. ¿Cuándo llegamos? Ah, ya llegamos. Ya vamos a llegar. Ya llegamos a la carne asada. ¿Cuándo? ¡Ninky! Agua. Cuidado. ¡Uh! ¡Ay! No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejé partir y hoy no sé vivir. Sin él. Ah, por cierto, hoy es el cumpleaños de Shani. Pidí un deseo ahora. ¿Pidiste? Sí, al ánima. La historia del ánima. Ah, según qué hace, parece un ánima que se coja a los putos. Literal, es en serio, no estoy jugando. Esa historia tenía aquí. ¿Qué? ¿No? Ah, ya venía aquí. El hombre que yo amo. Yo amo. Sabe que lo amo. Más quiero con la carne, ¿eh? Vamos, creo que no se la cobran. La llevamos a la nima. Y ya él desapareció. Está quédate. Está quédate. Está quédate. Álva, toma. Álva, toma. Por aquí. Aquí entramos. ¿Aquí? Ah, acá atrás. ¿Qué va, niños? Ah, yo ya tengo hambre. Ya hicimos afre con la caminada. Bueno, pues ya llegamos a la terracita. Ay, qué bonito, ¿eh? Ella es la ganadora del Oscar. Yalitza Apache. Nada. Mmm, qué rico. Quiero que le medio le... Ándale. ¿Qué va? Bueno, pues ya voy a comer. Oh, qué rico. Cuídense mucho que estén muy bien. Se base o no se base la carne asada. La combinación perfecta. Sí. Ah. Ay, qué rico. Bueno, ya vamos a comer. Cuídense mucho. Estén muy bien. Bye. Despídate, Pim Pim. Despídate. Ay, la muna. Bye. Bye. en Martín.